bien buenos días primero consultar cómo les ha ido vieron los vídeos como les ha ido con los vídeos cómo les fue con el vídeo sí cómo les ha ido a ver sí todo bien y tal como captar ustedes la el concepto prácticamente hoy pasando al grupo por si acaso ya en caso que tuviéramos problema de del zoom si es que también no nos aceptan porque hasta ahora no nos dicen nada pues voy a mandar el enlace del nick ya que estoy preparando también y cuando bien a ver según los vídeos según ustedes dos elementos que vamos a ir viendo bueno ahora porque va enmarcado a su proyecto justamente en la plataforma cuando muchos me preguntaban de de una tarea que me decían pues cuando se va a hacer o es que si es que hay que hacer esa tarea ya estoy tratando de ingresar me dicen si estoy compartiendo la pantalla visualizan la pantalla vamos a entrar a carmí también y vamos a ir admitiendo por si acaso vamos a entrar a ver la pantalla acá también voy a compartir la pantalla acá también voy a compartir de la pantalla para que honra que la visualicen Allí bien y vamos a ir metiendo Vamos a ir mintiendo ahí vamos a ir metiendo ahí vamos a ir metiendo ahí estamos estamos en programación 2 más bien por suerte estamos ingresando porque ayer hemos tenido problema de acceso no sé si ustedes con sus 8 docentes tuvieron el mismo problema o todo estaba bien de ustedes ayer ¿cómo les he ido ayer con la plataforma? ¿lograron hacer sus asistencias? sí, creo que ayer estaba normal todo bien, qué bien de nosotros, por lo menos a nosotros nos ha tocado un día no muy agradable porque no podíamos entrar la plataforma totalmente se caía nadie podía tomar o sea nadie podía subir de los chicos a hacer su asistencia y eso era en la mañana sí, que hoy día sale falta injustificada ¿perdón? también sí, sale falta injustificada ¿igual sale? sí, ya está marcado ya está marcado si entramos a la plataforma a ver, vamos a ver vamos a ver ahorita en este momento en este momento vamos a entrar a mi corazón vamos a ver nos vamos a ir a Lito primero con Lito 3 sí, medio raro sí, está estamos en más compasión ahí está nos vamos a ir a Lito 3 ¿no teníamos problemas en cálculo para entregar tareas? seguro sí, por eso como les digo nosotros sí hemos tenido ayer en todo en todo al final no entraba nuestra hoja ni siquiera podíamos ahí estamos a ver vamos a ir sí, sí, sí ¿qué día es hoy? en este caso es primero de octubre primero wow rápido ya estamos octubre ya estamos octubre ahí está vamos con la asistencia por ejemplo Fabricio Fabricio está no sé si está Fabricio y Sebastián Álvarez sí, sí hija estoy acá no, no se puede marcar ya estoy viendo acá David está David Alejandro Antezana eh Mauricio Mauricio Barrero eh Jaco Braulio Cáceres presento ya eh Andrés Andrés Jesús sí muy bien eh muy bien Andrés Córdoba 60 ya muy bien ahí estoy cortando y yo sí estaba y perdón que apellido Andrés ¿dónde estás? Antezana ya nos hemos quedado en Córdoba creo sí Córdoba Juan Alberto Delgado Juan Alberto Delgado Gabriela muy bien vamos a ver acá vamos a admitir si no se nos van a salir bien ¿dónde estamos? Nicolás 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 González presenta Inger ya David Carlos Augusto presento David está Carlos Augusto Gutiérrez Henry Henry Huanca presente presente ya Mariel presente Inger ya Ramiro Alejandro presente ya Ariana presente Inger Mauricio Dilan Lara presente Inger Ronald Nicolás Laura presente Inger muy bien Adrián Ligerón presente presente Inger ya Miguel Johnny Sergio André Luna Sergio André presenta Nelson Machaca Vicente Inger Claudia Javier Israel Mamani Vicente Inger Adrián Ovidio Mamani Bien Vamos a ir con la segunda lista Jorge David Marca Juan Marcos David Mariscal Álvaro Eber Presente Inger Alan Pablo Paredes Presente Inger María Consuelo Ricardo Alex Presente Inger Jorge Carlos Rojas Presente Inger Hugo Andrés Saavedra Andrés Saavedra Presente Inger Alejandro Salinas Marí Presente Inger Yamil Sanabria Presente Inger Alejandra Cristal Presente Inger Diego Maximiliano Yáñez Presente Inger Inger Abre Apenido Inger Mamani Beis Agatian Inger Inger Y ahora Por eso yo les pregunto Vamos a ir A la segunda Lista A ver ¿Dónde estás? Beis ¿Qué número eres? Ahorita me fijo Está al final Al final, ahí está Pero Veizaga Estás con Alejandro No, Alejandres ¿Qué es tu apellido? Aquí tengo Vargas, Sanabria Yáñez ¿Cuál es tu apellido? El 25 soy Inge Mamani, Veizaga, Adrián Mamani, entonces va a salir Marca Está en la otra lista Entonces Ahí vamos a ver A ver, a ver Vamos a entrar Estás en la primera Vamos a ver Delano Jiménez Lara El Jerón Acá Ahí está Listo Muy bien Muy bien Vamos a ir a Ahora sí Entramos a este concepto Porque Ustedes tienen que entregar Ahora lo siguiente Por favor Vamos a ir hablando En base a los videos En base a los videos que les he enviado Y en base a un contenido Que estaba falente acá Debido a que Debido a que Bueno, recién estamos nivelando Estoy entrando al hito 2 Ya En el hito 2 Justamente hay un Una tarea Donde establecía Donde estamos Justamente Este término de abstracción Ya Problemas reales Y bueno Y aquí nos establece Prácticamente Documentos Si ingreso acá Por ejemplo A análisis Y nos da una tarea De abstracción De requerimiento Del sistema Ahora Este término De abstracción Ya Yo tengo que basarme Prácticamente En En el En el proyecto Que ustedes están Desarrollando En todo lo que Ustedes prácticamente Están desarrollando Ahora Ahí justamente Pues va el video Que Justamente El otro día Les había mandado Al grupo Y les dije Por favor Vayan viendo Estos videos Y entre uno de ellos Es justamente Este Ya Está establecido Obviamente En todo En todo Lenguaje Nosotros Podemos establecer Digamos Ese concepto Y Y hay un término Que habla acá Justamente El término De abstracción Y ahí yo estoy Entrando al video Como tal Donde yo les había Proporcionado Me imagino Que han visto Ustedes Y simplemente Voy a basarme En todo Lo que Pues Vayamos a hacer Para mi proyecto Ya Entonces Este video Hola y bienvenidos A este nuevo video Del curso De C++ Obviamente Nos habla Y nos dice Prácticamente C++ Pero En todo lenguaje De programación Nosotros ya Podemos Establecer El concepto De orientado Objeto Porque nosotros Ya estamos ¿Qué cosa es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué es la Y justamente Acá En este video Que nosotros Bueno Ustedes han visto Pues habla Del concepto De clase Objeto Y este término Y este término De abstracción Este término De abstraer Justamente El momento Que han debido Ver Y ha llegado Justamente A ese punto Y también Algo Prácticamente De los Otros elementos Antes de entrar A lo que es Clase Y todo ese elemento ¿Sí? Pues El abstraer Que es lo primero Que vamos a ver Y ustedes Están haciendo Prácticamente En su Voy a hacer Una capita Acá ¿Sí? Donde Prácticamente Ustedes No sé Si está en Alguien Espera No hay nadie Cuidado Que se Me olvido Y después No hay nadie Perfecto Entonces Vamos a ir A nuestra Plataforma ¿Sí? Este es el Elemento Que les va pidiendo En esta tarea Un análisis Abstracto De problemas Reales Y obtención De requerimientos De un sistema A mí me interesa Más esta parte De requerimientos De un sistema La parte De requerimiento Establece Prácticamente Nosotros Cuando vamos a hacer Y diseñar Un sistema Ya Pues Justamente Con los grupos Que había hablado Les decía De que nosotros Pues Al hacer Y crear Un proyecto Es una necesidad De algo Que hemos visto ¿Sí? En este caso Yo quiero Realizar Un sistema Digamos De ventas Para una empresa Pues he visto La necesidad De que Pues su información Se automatice ¿Sí? Entonces ¿Por qué? Porque he visto Ese problema Que sus ventas Al hacer manual Por ejemplo Pues tardan tiempo El cliente Tiene que esperar ¿Sí? El cajero El que cobra Por ejemplo El cajero Pues Para encontrar Algunos datos Hace búsquedas En cuadernos O registra En cuadernos Su letra Su letra Bien Ilegible Entonces Nosotros Vamos viendo Las falencias Entonces Yo como persona Digo Pues se necesita Mejorar Este proceso Automatizar Estableciendo Un pequeño sistema Por ejemplo De ventas Entonces Ahí nosotros Somos parte Prácticamente De este concepto Si yo voy a hacer Ese proyecto Tengo que preguntarle Al usuario ¿Qué quiere? ¿De qué manera Quiere que se mejore Por ejemplo Este proceso De ventas? ¿Sí? ¿Qué es lo que quisiera Que se mejore? Entonces Ahí nosotros Empezamos A abstraer Lo que son Los requerimientos Entonces Estos requerimientos Establecemos Prácticamente Si ¿Qué es lo que quisiera Nuestro usuario? ¿Sí? Quiere hacer El registro De ventas Quiere que se haga El registro De clientes Quiere que se haga El registro De productos Quiere un listado De ventas Por día ¿Quiere? Entonces Quiere Eso Que quiere Establecemos Como un requerimiento Nosotros Por ejemplo Cuando Les plasmamos En el examen Por ejemplo En el primer barcelo Muy aparte De haberles Planteado El problema Les hacemos Requerimientos Entonces Entonces El código De contener Los controles Manicados En aula ¿No? Todo lo que hemos visto En controles Por ejemplo Si muchos han utilizado Como que otros no Entonces Si yo he logrado Hacer con controles Estoy cumpliendo El requerimiento La solicitud Del docente Ella Me ha solicitado Hacer ese requerimiento Ahora Nosotros cumplimos Justamente En base A ese requerimiento Logramos hacer De la misma manera Nuestros usuarios ¿Sí? Los que van a Para los que van a Hacer ustedes Pues tiene Establecido Un requerimiento Del cual Les piden Y establece Prácticamente Un conjunto De información Que queremos Que se produzca Entonces Ahí va Este elemento Que nosotros Vemos En el análisis De abstracción Si yo entro acá Y les dice Prácticamente ¿No? Resolver los ejercicios Utilizando el ejemplo Que se encuentra Al inicio Del documento Y realizar Los requisitos En este caso En el segundo documento Entonces Acá hay Un Un PDF ¿Sí? Ahí está Vamos a ver Ahí Ustedes van a poder Descargar esto Estoy aperturando El documento ¿Ya? Entonces Acá dice Especificación Prácticamente De requerimientos Para el diseño De la base De datos ¿Sí? Ustedes Se están llevando Base de datos Y les están enseñando De que Para generar Lo que es una base De datos Yo tengo que tener Bien establecido Lo que son Los requerimientos Que quiere Que se Modele Prácticamente Entonces Se están llevando Parte de este Concepto Ustedes ¿Sí? Donde Nos dice Los requerimientos De un sistema Describe Los servicios Que ha de ofrecer El sistema Y las restricciones Y las restricciones Asociadas A su funcionamiento En los cuales Voy a hacer Lo que quiere El usuario ¿Sí? Un requerimiento Solo tienen Propiedades O restricciones Determinadas De forma De forma Precisa Obviamente Por ejemplo Si yo requiero En el ejemplo Que les había dicho Del sistema De ventas Si les estoy diciendo Que necesito Prácticamente Que se haga un sistema De registro De ventas Y obviamente Tú me vas a preguntar Vas a necesitar Más facturación Que haga yo Porque cuando Nosotros Hacemos un sistema De ventas El resultado Del registro De la venta Determina La facturación Entonces Yo te puedo decir No Yo no quiero Yo no quiero Porque tengo Que establecer Prácticamente En el enlace Con impuestos Internos En vano Voy a Yo solamente Quiero registrar Y voy a seguir Haciendo manualmente Mi formulario Ahora Va a depender Como tú propones Ese requerimiento Que quieren Hacer las ventas Como consecuencia De eso Van a ser Las facturas Entonces A veces Los chicos En sus proyectos Generan Esos elementos Y les dice Pues simplemente Te va a salir Un prototipo De factura Que ya En el caso Ustedes Como institución Tienen que ver El enlace De establecer Con impuestos Internos Entonces Hay una Restricción Que establecemos De ese requerimiento Que simplemente Se va a hacer El registro Con un prototipo De factura Nada más Entonces A eso Nosotros Llamamos Lo que son Requerimientos Ahora En el diseño Están llevando Análisis ¿No? Chicos Ustedes Jóvenes ¿Están llevando Análisis? ¿Aló? ¿Se ha cortado Mi llamada? No No Creo que Es el Paso Nuestro Están llevando Requerimiento Están llevando Análisis La materia De análisis No 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 Inge No Inge No están Llevando Todavía Perfecto No Bueno Muy bien Cuando Nosotros Van a llevar La parte Prácticamente Ya De la Materia De análisis Por eso Siempre Vamos Preguntar Hay dos Tipos De requerimientos Que establecemos Ya Nosotros Llamamos Los Funcionales Y Los No Funcionales Cuando Ustedes Así Como Que Están Haciendo Ya Su Proyecto Entonces Los Funcionales Prácticamente Expresan Lo Que Quiere El Usuario Lo Que Necesita Por Ejemplo Yo Les Voy Preguntando Ya De Su Sistema ¿Qué Va a Ser Su Sistema Va A Registrar Si En El Caso De Ventas Por Ejemplo Como Requerimiento De Establecen Va A Registrar Las Ordenes De Venta Va A Registrar A Los Clientes Va Entonces Ese Es Un Requerimiento Funcional Porque Establece Prácticamente El Funcionamiento Del Sistema La Interacción Que Se Va A Tener En Sistema Entonces Lo Que Va A Funcionar O Lo Que Vamos A Requerir Por Otro Requerimiento Yo Necesito Mis Ventas Un Listado De Mis Ventas Diarias Necesito Un Listado De Mis Clientes Entonces Eso Es Otro Requerimiento Y eso Va A Establecerse Prácticamente En El Sistema A Eso Se Llama Requerimiento Funcional Ya Establecemos Prácticamente Ese Elemento Ahora Los No Funcionales Es Lo Que Nosotros Al Diseñar El Diseñar El Sistema Que Van A Hacer Ustedes En Cualquier Lenguaje Es Lo Que Ustedes Demuestran Y Establecen Prácticamente Como Fortaleza Entonces Ustedes En Momento De Presentar Un Proyecto Justamente Van A Ver Esos Elementos Pensé Que Estaban Llevando Análisis Pensé Que Llevaban Prácticamente La Materia Paralelamente Con Análisis Entonces Justamente Es Nosotros Decimos Esto Ya Es Para El Desarrollador Por Si Acaso Entonces ¿Cómo Va A Ser Tu Sistema? ¿Cómo Va A Ser El Rendimiento De Tu Sistema? ¿Va A Ser Fiable? ¿Va A Tener Una Respuesta Inmediata? ¿Va A Estar Disponible Para El Usuario? Cuando Hacemos Prácticamente Ya El Análisis Del Sistema Determinamos Dos Requerimientos Uno ¿Qué Quiere El Usuario? Y El Otro Es Para El Que Está Diseñando Y Está Estableciendo El Sistema Que Tenga Que Ser Su Sistema Que Tenga Un Rendimiento Del Sistema En Su Confianza Un Tiempo De Respuesta Inmediata Y Que Esté Disponible ¿Sí? Su Interfaz ¿Cómo Va A Hacer Tus Formularios Que Sean Amigables ¿Sí? Que Se Puedan Usar Que Se Puedan Interactuar Que Sea Fácil De Desplazar Entonces Esto Esto Ya Es Un No Funcional Porque Nosotros Como Parte De Diseño Mostramos Cómo Van A Ser Nuestro Entorno Que Voyamos A Presentar Ahora Un Proceso De Desarrollo Con Elementos Estándares Un Método Que Aplicar Por Eso Justamente Les Había Dicho ¿Qué Herramientas Van A Usar? Con Qué Gestor Con Qué No Entonces También Estableciendo Las Herramientas Que Se Va Usando En El Sistema Entonces Define Qué Debe Hacer El Sistema En Otras Palabras Entonces Lo Primero Que Ya En La Parte Del Análisis Esto Van A Llevar Muy Amplio Ustedes En La Materia De Análisis Requerimientos Cuando Se Presenta Un Documento En El Sistema Nosotros Tenemos Que Establecer Qué Requerimientos Establecemos En El Diseño Los Funcionales Y No Funcionales Los Funcionales Son Todo Aquello Que Quiere Prácticamente Mi Cliente Para El Cual Estoy Haciendo El Sistema Qué Quiere Que Registre Ventas Quiere Que Registre A Clientes Quiere Que Viste Que Muestre O sea Que Todo Lo Que Quiere Tiene Que Establecer En El No Funcional Perdón En El Funcional Y En El No Funcional Es Lo Decides Mi Mi Sistema Es Como Me Digan Cómo Va A Ser Tu Sistema Mi Sistema Va Establecerse Pues Rápido Va A Ser De Rendimiento Inmediato Fácil De Acceder Su Interfaz Va A Ser Amigable Donde El Usuario Va A Poder Acceder Entonces Estos Elementos Establecemos Ya Es Del Funcionamiento Como Tal Del Sistema Ya Bajo Este Concepto Entonces Pues Les pide Justamente Acá En el Texto Vamos Estableciendo Análisis Justamente Es un Documento Que les Pide Pero Yo Esto Voy a Reemplazar Por algo Justamente Ya Vamos a Ir a Mostrar Ahora Recién Estamos Viendo Prácticamente Este Documento Porque Me Preguntaban Los Chicos Vamos A Hacer Eso Ahí Está Ya Aquí Tenemos Cada Problema Cuando Cuando Nosotros Prácticamente Establecemos El Querer Obtener El Requerimiento Dice Leer Detenidamente El Problema Cuántos Colores De Fichas Se Reparteen Cuántas Fichas Rojas Qué Implica Y Eso Va A Ustedes No Tanto En El Sentido De Qué Van A Responder Acá Prácticamente Ustedes De Qué Van A Responder Sino Que Lo Que Están Haciendo Ustedes En Sus Proyectos A A mí Me Interesa Mucho Porque Justamente Les Dije Qué Cubrir Les Había Preguntado Mucho Va A Cubrir Sí Entonces El Registro De El Registro De Ah Va Registrar Y Qué Va A Listar Qué Va A Mostrar Entonces Este Documento Pues Muy Aparte Que Vayan A Contestar Porque Es Un Tanto De Análisis Y Respuesta Que Das A Las Preguntas Acá Prácticamente En Base A La Lectura Que Tienes Acá Donde Tú Tienes Que Responder Entonces Uno De Ellos Es Leer Comprender Y Establecer Prácticamente Lo Que Se Establece En Este Problema Determinando Si En Su Lectura Cuántos Colores Entonces Tomar La Mayor Atención Posible En Lo Que Ustedes Van A Hacer En Proyecto Entonces Qué Va A Ser Va A Registrar Va A Ser Inclusive Les Había Preguntado Qué Módulo Va Y Qué Va Registrar Entonces Ahí Al Preguntarles Qué Módulo Va A Tener Y Qué Va Registrar Estoy Pidiéndole Sus Requerimientos Funcionales Que Cómo Va A Funcionar Prácticamente Tu Sistema Cómo Va Ser Su Entorno Entonces Eso Los Hablo Un Tanto Acá Si Estableciendo Un Pequeño Producción Prácticamente Preguntas Que Van Estableciendo Aquí Y Les Va Estableciendo Una Como Ustedes A Estas Preguntas Que Tienen Pero Para Mí Qué Va A Ser La Continuidad De Este Documento Que Tienen Ustedes Acá Simplemente Lectura Y Empezar A Razonar Ya El Complemento A Este Documento Va A Ser Justamente Que Ustedes Me Determinen Si Los Requerimientos De De Su Justamente De Su Proyecto Ya Del Proyecto Que Ustedes Van A Establecer Ya Ahora Voy a Ir Y Voy a Establecer Espero Que Tenga Acá Vamos A Ver Para Que Se Den Cuenta Cómo Surgimos Y Bueno Lo Que No Lo Que Les Espera Sino Lo Que Ustedes Van A Hacer En Lo Posterior Ya Voy A Tratar De Ver Acá Si Tengo Plasmado Un Documento A Ver Aquí Está Justamente Es Un Proyecto Final Ya Vamos A ver Dónde Está Plasmado Esto Creo Voy a Abrir Esto Esto Es Un Sistema Ustedes Ya Van A Hacer Esto Había Varios Proyectos Establecidos Ya Entonces Esto Es Un Planteamiento De Un Sistema Basado Prácticamente En Un En Una Empresa Sistema De Información Para Administrativo Para La Empresa Sumahuari Esto Es Una Empresa De Elaboración De Quínoas Ya Entonces Bueno Ahí Vamos A ir Justamente Cómo Surge Y eso Es lo Que Les Había Preguntado Ustedes Esto Van A Aprender Ustedes A mí Me Interesa Siempre Cuando Yo Hago La Parte De Presentación Ya De Proyectos De Grado Lo Índico Que Les Digo Yo Quiero Ver El Problema Y Lo Que Les Había Preguntado Ustedes También Planteamiento Del Problema Me Tu Has Visto Para Poder Desarrollar El Siguiente Proyecto Les Digo Has Ido A La Empresa Si He Ido A La Empresa Y Me He Ubicado Por Por Áreas Me He Ubicado En Gerencia Y He Visto Este Conjunto De Problemas Si No Cuentan Con Información Detallada No Tiene Si Es Áreas Me Empieza A Describir Y Que Más Le Manejo De Información Este Planteamiento De Problemas Yo Les He Preguntado A Cada Uno De Ustedes Como Grupo Y Les Dije Por Qué Quieren Hacer Por Qué Entonces Este Planteamiento De Problemas En Este Documento Que Estamos Viendo Prácticamente Acá Si Justamente Se Refiere A Eso En Sus Requerimientos De Proyecto Lo Que Es El Planteamiento Del Problema Ustedes Muchos De Ustedes Ya Me Dijeron Cuando Yo Les He Preguntado Por Qué Están Haciendo Porque No Existe No Hay Un Lugar Donde Me De Y Referenciar Estos Datos Por Tanto Las Personas Tienen Que Ir A Buscar O Debido A La No Existencia De Esta Información Bueno Surgen Algunos Problemas Entonces Justamente Ha sido Una De Las Preguntas Que Le He He Por Qué Quieren Hacer Ese Sistema Entonces Cuando Uno Establece El Por Qué Es Porque Ha Visto El Planteamiento Del Problema Plantea Debido A Este Problema De No Existir De No Haber Que Las Personas No Pueden Tener Acceso A Esta Información Entonces Hago Una Descripción En Cambio Cuando Ya Es En Una Empresa Específica Como En Este Caso Si Por Les Ustedes No Están Referido A Una Empresa Es Más Para Establecer A Nivel Cochabamba O Nivel La Paz Así O sea Es Para Todos Entonces Acá Describen Área Por Área Área Por Área Todos Sus Problemas Aquí Como Que Se Quejan En Este Área Eso Es Lo Que Van A Hacer Ustedes En Documentación Entonces Lo Que No Hay Aquí Lo Que Dicen Que No Existe No Hace El Registro Por Ejemplo Dice De Orden De Venta Y Contratos Se Establece En Hojas Electrónicas Ocasionando Duplicidad De La Información Se Queja Y Aquí Nos Muestra Más La Evidencia Todavía Entonces Todo Esto Es El Planteamiento Del Problema Ustedes Me Tienen Que Hacer Un Pequeño Resumen Y Mejor Si Es Amplio También ¿Por Qué Cuál Es El Problema Que Ustedes Han Visto Para El Desarrollo De Su Proyecto Si Cuál Es Digamos O Por Qué Se Han Animado A Hacer El Proyecto Que Están Haciendo Que Han Visto Que Las Personas Pues No No Puedan Acceder Y Pues Con Lo Que Ustedes Creen Van A Hacer Prácticamente Pues Va A Mejor Todo Ese Procedimiento Entonces Ahí Va La Parte De El Planteamiento Del Problema Ya Bien Una Vez Que Se Establece Ese Elemento Como Que Me Quejo Me Quejo Porque Aquí Es La Queja Siempre Les Digo El Planteamiento Cuando Ya Hablamos Con Los Tecistas Y Les Digo Quejate Acá Todo Pero Quejate Estableciendo Que No Tien La mayoría De Los Chicos A veces El Error Que Cometen Y Dicen Con El Sistema De Información Mejoraría No Por Ahí Simplemente Puede Ser Corrección De Procedimiento En La Empresa Y Listo Y Empieza A Funcionar Así Que No Necesariamente El Sistema Va A Mejorar Lo Que Tienen Que Ver Exactamente Es El Flujo De Información Lo Que Ustedes Por Ejemplo Desde este Momento Y Ya Están Empezando Es Es Justamente Como La Información Muchas Personas No Tienen Acceso A Eso Y Ustedes Van A Hacer Y Mejorar Ese Flujo De Tener Conocimiento De Varios Aspectos Que Están Desarrollando Ustedes Entonces Más Vean Desde El Punto De Vista Del Flujo Y Cómo Ese Flujo Va A Se Mejorar Entonces Ahí Justamente Pues Ellos Dicen Qué Pasa Y Determinan Y Dicen Pues Acá Cómo Apoyar Al Manejo Eficiente Del Flujo De Información Si De Esta Empresa Para Permitir Que La Información Sea Confiable O Oportuna Para La Toma De Se Entonces Generan Su Formulación Entonces Si Es Como Que A Ustedes Les Digo Cómo Apoyar A La Mejora De Obtención De Información A Ver De Muchos De Ustedes De Que Era Pues Si No Me Equivoco Era De Bibliotecas Virtuales Así No Me Equivoco Era De Nutrición ¿Verdad? Entonces Cómo Cómo Apoyar En El Manejo Cómo Establecer Prácticamente Pues Tener Acceso A Esa Información A Nivel Bolivia Para Que Esto Establecemos En Una Pregunta Siempre Decimos Esta Formulación Empieza Con Un Signo Y Termina Con Nada Más Tampoco Tiene Que Ser Diez Líneas Si No Es La Pregunta Que Tú Haces A Este Problema Cómo Hago Cómo Apoyo A Ese Club Que Prácticamente Haga Y Toman Decisión En La Parte Ejecutiva Ustedes También Se Están Haciendo Esa Pregunta Se Formulan Ustedes Esa Pregunta Ustedes Dicen Cómo Puedo Mejorar La Parte De Biblioteca Cómo Puedo Mejorar En Este Caso La Parte De Nutrición O Información Nutricional Para Entonces Cómo Entonces Ya Ahí Pero Han Visto Primero Un Problema Ese Problema Es Que No Hay No Existe Información Respecto A Lo Que Tú Quieres Que La Gente Se Entere De Ese Conjunto De Información Si Entonces Cómo Pues Ahí Viene No Como Alguna Ver Viene Tu Respuesta Viene El Objetivo Desarrollar Un Sistema Si Y Ustedes Si Están Haciendo Todo Este Proceso Aunque No Pareciera Pero Yo Les Estoy Bien Y Qué Piensan Hacer Les He Dicho Ustedes Me Dijeron Vamos A Hacer Un Sistema Que Muestre Contenido Y Hemos Que Hicieron Ustedes Esta Es La Pregunta En Base A Un Problema Que Han Visto Ustedes Y Me Dijeron Pues Queremos Desarrollar Un Sistema Y Que Permita Si Entonces De Acá Justamente Nace El Nombre De Su Proyecto En Base A Un Conjunto De Problemas Y La Pregunta Que Se Han Debido Hacer Ustedes Ahora En Base A Esta Formulación Si Y Sistema Porque Aquí Ustedes Me Van A Decir Que Se Va A Llamar Su Sistema Surge Y Eso Es Lo Que Los Chicos Les Decimos Si Pues Surgen Los Requerimientos Vamos A Ver Acá Vean Vamos A ver Donde Están Sus Requerimientos Está Acabado Ya Estos Son Sus Requerimientos Esto Que Dice Hasta Donde Voy A Poder Alcanzar Y A Muchos De Ustedes Estos Alcances Hasta Donde Voy A Hacer Pues Implica Que Van A Hacer Esta Es La Parte Del Módulo Uno De Sus Módulos Por Ejemplo Va A Ser Para El Departamento Administrativo Donde Va A Ser El Registro De Datos Del Transporte Va A Ser El Registro De Carga Del Transporte A Esto Decimos Esto Quien Ha Hecho Justamente Pues Con El Usuario Por Arias En Recursos Humanos Registrar Empleados Fijos Registrar Empleados Eventuales Registrar Anticipos Después Generar La Planilla Eso Que También El Área Y Todo Este Element Entonces De Ustedes No Va Haber Prácticamente Área No No Están No Se Si De Uno De Ustedes Va A Una Empresa Eso Si Me Tiene Que decir Entonces Esto De Quiero Registrar La Orden Justamente Pues Una Una Entrevista Que Ustedes Hayan Desarrollado Con La Persona Se Han Acercado Y Le Han Dicho Que Quieres Cómo Puedo Mejorar Tu Todo Este Flujo De Información De Tu Área En Cada Área Le Ha Dicho Me Gostaría Hacer El Registro De Orden De Ventas Automático Quisiera Registrar Los Clientes En Forma Automático Yo Quiero Un Reporte Detallado Por Año Mes Yo Quisiera Si Entonces Todo Este Element Ese Es Un Requerimiento Es Un Algo Que Ustedes Prácticamente Pues Me Tienen Ahora Que Plasmar Si En Su En Su Proyecto Cuáles Son Los Requerimientos Que Van A Establecer O De Qué Manera Pues Va A Ser Entre Ellos Justamente Voy A Hacer El Ejemplo De Todo Lo Que Me Hablado Ya Acaba Venir El Planteamiento Acá Van A Venir Los Requerimientos Pensé Que Llevan Por Análisis Les Voy A Mandar Otro Videito De Requerimientos Para Que Vean Y Complementen También Acá Por Ejemplo En El Caso De Los Proyectos Que Ya Hemos Visto Uno De Ellos Si No Me Equivoco A Ver Me Voy A Corrar Uno De Ellos Me Decía Creo Que Quería Hacer Una Aplicación Móvil Y Entre Ellos Era La Ubicación Geográfica Algo Así De Centros Médicos O Algo Así Me Dijeron Uno De Ellos El Otro Era Ver De Qué Proyecto Vamos A Ver A Ver Quienes Están Me Voy A Acordar Y Con Ellos Voy A Hacer Para Que Ustedes Sepan Qué Están Haciendo A Ver Vamos A Ver Quien Están Ustedes Aquí Ender Me Dices Que Era Tu Proyecto Me Dices Por favor Que Era Tu Proyecto Contigo Hemos Hablado El Nuestro Era De La Biblioteca Andrés Creo Que Sea Lo Único Que Andrés Creo Que Era ¿Quién Estaba Defendiendo Ustedes Nicolás Nicolás A ver Vos Nicolás A ver ¿Qué era Tu Proyecto Nicolás O No Está Nicolás Ender Y Entonces Tú Dime Por Favor ¿Qué Era Nuestro Proyecto? Sí ¿Qué Era Desarrollar Más o Menos Una Plataforma Que Sea Como Una Biblioteca Virtual En La Que Tenga Más Que Nada Las Temáticas Libros Y Todo Eso Para Los Estudiantes Que Vayan A A Aplicar A La UNSA Tenía Que Hacer Una Y Comentarles También De eso Ender Por Si Acaso Ya Acá En Cochabamba Y Eso Tenía Que Llamarles A Ustedes Ya Un Grupo De Jóvenes Voy A Comentar También Para Que Vean Es Una Necesidad Que Hay Ya Miren Fíjense Por Eso Así Nacen Los Proyectos Las, como se dice, las fotocopiadoras hacen un negocio tremendo acá en Cochabamba, en la San Simón. Muy aparte de vender los exámenes de admisión a la universidad de años pasados, también venden las prácticas resueltas, ya, pues hay dos muchachos que ya han desarrollado un mobile que permite prácticamente ingresar y poder tener, y eso tengo que mostrarles, les voy a mandar el link, que me pasaron ya los dos chicos y que ya han presentado, y me dice justamente que permite prácticamente tener las prácticas de la mayoría de las, de tecnología, pero de las, esto se va a extender después para las otras carreras, pero más establece la parte de tecnología, de las materias básicas como matemática, física, cálculo, todo eso. Entonces, ellos tienen acceso a bibliografía, tienen acceso a prácticas resueltas de cada gestión por docente, por ejemplo. Entonces, eso hay por si acaso en la fotocopiadora, hay acá en Cochabamba, uno va y le dice, ¿de qué ingeniero? Les pregunta, entonces tú le das el nombre y te da las prácticas que él ha propuesto y además, ¿cómo se ha resuelto eso? Ellos están haciendo una aplicación móvil donde el estudiante ingrese y encuentre al docente y tenga una base de datos de todas las prácticas desarrolladas prácticamente por materia, porque cada docente también vista diferentes materiales. Esto de qué ha surgido, de una necesidad de que el estudiante, sí, pues uno, económicamente, pues a veces no nos rinde porque también tiene un costo. Otro, estableciendo prácticamente actual el problema de la pandemia que hemos pasado. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, yo le he preguntado, ¿qué va a hacer? ¿Va a registrar todas las prácticas? Entonces, si fuese ese proyecto, por ejemplo, sí, acá me va a mencionar y yo le digo, dime tus requerimientos de tu proyecto. Bueno, primero, sí, vamos a tener lo que es el registro, voy a hacer el registro de, digamos, de prácticas, ¿sí?, de prácticas por materia. Voy a tener otro que va a establecer, por ejemplo, el registro de material bibliográfico, ¿ya?, material bibliográfico. Eso tenía que darles, y ya se me pasaron, chicos, el material, y eso les va a caer bien a ese grupo que está haciendo, bibliográfico. Y si está aquí, les voy a decir, a ver, voy a mostrarles. Esto surgió de eso. Entonces, ¿qué requerimiento vas a hacer? ¿Qué es lo que quieren? Yo voy a hacer, practicamos requerimiento, requieren que yo tenga registrado prácticamente, pues, los elementos. Sí, espero que esté acá. Voy a ver, porque justamente me pasaron. Vamos a ver, esto creo que es. Interesante. Realmente me ha parecido muy, y eso es una necesidad nada más de, a ver, vamos a ver si está acá. Y dije, les voy a pasar a su compañero, me ha parecido muy interesante. Y si no, enseguida voy a decirle que me pase de nuevo. Ya, entonces, ese es un requerimiento. O sea, voy a esperar que, ese es un requerimiento. Un algo prácticamente que quiere, en este caso, el estudiante, que quiere mi usuario. Entonces, yo necesito que ustedes me generen un conjunto de requerimientos de su proyecto. Entonces, ¿qué implica, pues, los requerimientos es qué es lo que va a querer? Por ejemplo, acá el estudiante, pues, va a requerir, yo voy a hacer el registro de prácticas por materias. ¿Por qué él requiere? Necesita las prácticas por materias resueltas. Y propuestas creo que aquí están estableciendo. ¿Sí? Luego, quiere el estudiante tener, lo que ustedes me decían, una biblioteca virtual. Entonces, ¿dónde yo tengo? Ahora, ya el requerimiento va porque el estudiante actual de la San Simón quiere esto, pero ya plasmado en un software. Y mejor si es un mobile todavía. Porque yo puedo entrar y estar en la universidad y hacer la descarga, ver las prácticas resueltas. Ahora están estableciendo simplemente, desde, en este caso, solamente tecnología. O sea, las ingenierías están, y con las materias básicas. Y ellos van a, le voy a decir, a ver, que me pase a mi estudiante enseguida. Tengo unos minutos, a ver, que me pase. Pero bueno, bien y ya. Gracias. 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 un proyecto. Entonces, el problema que ellos, por ejemplo, plantearon acá, decía, el problema es que el estudiante, uno, no tiene acceso a las prácticas anteriores de los docentes y si existe es un costo en las fotocopiadoras. No tiene una bibliografía total, que ahora ya tenemos PDFs. Luego, pues, van a tener acceso también, si no me equivoco, a un contenido mínimo de las materias, algo así, para que puedan. Entonces, eso, acá han planteado este problema. Ahí se han quejado y han dicho, ¿cuál es el problema por el cual ellos ahora están haciendo estos requerimientos? Porque yo requiero hacer el registro de prácticas por materia y docente, porque en base a mi sistema van a poder acceder prácticamente a esas prácticas. Entonces, voy a hacer el registro de material bibliográfico, ¿sí?, porque van a hacer el registro prácticamente, ¿no? Entonces, ahí va, ¿qué va a hacer?, ¿cuáles son los elementos establecidos en tú, en tu proyecto, ¿sí? Un requerimiento es una necesidad y esa necesidad la plasmo, por ejemplo, en las empresas, como ven acá, por ejemplo. Ahí creo que ya me ha mandado. Es interesante. Yo, yo, la verdad, no. Creo que es esto. No, cuando el telegram, ¿ya? Es bien interesante ese proyecto. Y bueno, yo, y se me ha abierto, como ustedes me dijeron prácticamente, voy a hacer, y bueno, dije, la verdad que es una necesidad inclusive que se puede hacer para las mismas universidades estatales y también privadas, ¿no? Entonces, eso es un requerimiento, es una necesidad que ustedes plasman de un problema que tienen. Y eso les habla prácticamente acá. Ahora, estos requerimientos son funcionales. ¿Por qué llamamos funcionales? Porque eso van a funcionar en nuestro sistema y son los que van a establecer y van a resolver este problema planteado, ¿sí? Porque los requerimientos, siempre alguna vez me mencionan, por ejemplo, así como que voy a suponer, este es el requerimiento número 30, ¿sí, no? Entonces, yo le digo, a ver, a este problema que tu registro de materia que es, aquí debe haber el problema. Entonces, digamos, no se tienen, pues no se tienen acceso a prácticas resueltas de docentes, digamos. Este problema va a resolver porque tú vas a registrar esas prácticas. No se cuenta con bibliografía de acceso inmediato de todas las materias. Ah, este requerimiento va a resolver. Entonces, cada problema tiene su resolución en los requerimientos que establece acá de la problemática. Entonces, lo que hay en el problema, pues tiene que establecerse también acá como requerimiento porque si me das un requerimiento 30 y yo leo, por ejemplo, acá y digo, ¿dónde está su problema? No, no hay. O sea, este requerimiento, pues en base a qué estás resolviendo si no hay ese problema. Ah, entonces, no, no, no establecemos requerimientos. Tiene que basarse. O puede ser, por ejemplo, acá, yo puedo hacer un segundo requerimiento. Ejemplo, acá digo, un reporte, si establecemos acá un reporte de, 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 de libros, ya, digamos, como ejemplo. ¿En qué implicar? Pues voy a registrar material bibliográfico y si me permite establecer, qué sé yo, un reporte de toda la bibliografía que tengo. De todo lo que yo he cargado me sale un reporte de todos los libros por materia. ¿Qué libros puedo establecer? Y qué, 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 digamos, este sistema que están diseñando cuenta actualmente, digamos, en disponibilidad. Y si saco, y porque a veces hasta buscar y establecer, yo prefiero un reporte que me digan. Entonces, esto va en uno, porque seguramente en el problema, vamos a decir, no se tiene, pues, un reporte de todos los libros existentes estableciendo lo que es biblioteca. ¿Sí? Y además el alumno no tiene acceso a la bibliografía inmediata. Porque ustedes saben que cuando uno va a la biblioteca, especialmente en las universidades estatales, pues, normalmente no, no es que no hay. De haber, va a haber. Solamente el problema es que, pues, solamente tenemos en existencia dos o tres libros. Y, bueno, y con los que tienen suerte van a, van a tener prestado ese libro y el resto tiene que ver sus posibilidades. En cambio, actualmente, si yo tengo algo así como que el material de accesibilidad inmediata mediante PDFs que ahora ya se tiene y aún más de estos libros, de sus problemas que tiene planteados ya resueltos, entonces, es un material en el cual el alumno puede hacer su autoformación también en casa, teniendo ya libros y problemas ya resueltos de alguna bibliografía. Entonces, ahí va justamente este concepto de requerimiento. Los requerimientos es a un problema que yo he visto, de tal manera que estos, pues, requieren que yo realice estos elementos. Hasta ahí preguntas. Veré si me he enviado, porque no, no he escuchado nada. Ya. Hasta ahí preguntas. Ahora sí. Entonces, ustedes tienen que hacer, aparte que vayan a hacer este pequeño, ¿sí? Esta pequeña práctica, establecerme acá los requerimientos de su proyecto. Ya. Hasta ahí preguntas. Voy a ver si está acá. Me dice que sí, ya me ha mandado. Ahí está, justamente. Ahí está. Su software se llama, miren, Apóyate, dice. Ya. Entonces, voy a entrar a este link, mientras va ingresando. Son tres estudiantes. Sus software, por eso, inclusive les dije a cada uno de ustedes, denle el nombre que es usted. Ya. Justamente es Apóyate y es una aplicación centralizada en muchos elementos. Es bien interesante. Vamos a tratar. Vamos a tratar. Y justamente está acá. Ellos son. ¿Sí? ¿Cuyas características? Dicen, ¿no? Tres estudiantes de la universidad crearon, justamente menciona, y establece, pues, qué elementos va a cubrir en base a los problemas que ellos han ido viendo. ¿Sí? Prácticamente, y bueno, vayan viendo, yo les voy a pasar enseguida esto al grupo también, como que vean, que esto se logra a una necesidad, ya, que están prácticamente, se sigue desarrollando esto, no está ya. Están haciendo pequeñas pruebas que prácticamente nos han pasado y nos han establecido. ¿No? De tal manera, por ejemplo, dice, decidieron desarrollar un proyecto que facilite el acceso a información académica en la pandemia y aprovechando los recursos tecnológicos. ¿No? Con lo que podrían acceder a anuncios, por ejemplo, noticias, documentos organizados por carrera, docente. Entonces, todo esto han visto que, pues, los chicos necesitan, aún más todavía en la pandemia, material con libros, documentos, prácticas, exámenes, pasados. ¿Sí? Y justamente cuando ya me mandaron y nos dijeron que veamos y analicemos prácticamente, están desarrollando ellos. Pues ellos se les ha preguntado, y en base a qué, es que hemos visto eso. Entonces, actualmente, dice, el material solamente está para tecnología. Parte de economía y derecho, pero para el resto, medicina, es harto. Para medicina sí que es harto, dijeron. Pero estamos empezando con este prototipo. Entonces, les voy a pasar al grupo esto. Y tenía que pasarles justamente al grupo de los chicos que me dijeron cómo es, qué iban a hacer la biblioteca. Entonces, me ha interesado mucho cuando dije, ah, ellos están haciendo algo que así, pensando la necesidad prácticamente que existe. Entonces, es bueno eso, ver prácticamente esa necesidad. Ya, ahí ya les estoy mostrando prácticamente de la página. Hasta ahí alguna pregunta. Ese es el contenido y ese es el resumen que les dice en ese texto. Ya, y bueno, yo necesito que me digan. Creo que estamos teniendo problemas en el Zoom. Ya, me gustaría que naveguemos, por favor, al Meet. No sé, yo ahorita estoy viendo acá que tenemos problemas en el Zoom. Preguntas jóvenes, ahora sí, ustedes son los que pues hacen sus preguntas. En eso consiste en esa práctica, por favor. Ahora sí, preguntas. Y me ha servido mucho lo que he conversado con ustedes en sus proyectos. Y pues me sirve mucho del trabajo que están desarrollando acá también muchos estudiantes. Preguntas, ahora sí, preguntas. Preguntas, pero estamos volviendo otra vez al Zoom. Ya, ojalá no tengamos problemas. Voy a compartir mi pantalita otra vez. Ahora sí, preguntas, porque ustedes van a ser los desarrolladores. Ustedes tienen alguna pregunta. Esa es la práctica. Y ahí voy a ver prácticamente, sí, qué requerimientos pues ustedes van a establecer. Sí, ahí estamos. Preguntas, chicos. Adrián, David, Fabricio. Jamil, Javier, Jorge, Juan, somos varios. ¿Se entiende qué se tiene que hacer en esa práctica? ¿Sí? ¿En esta? Sí. Muy bien. Si se entiende, pues vamos a entrar con un concepto. Porque yo dije, no van a entender, pero esto tiene que complementar lo de su proyecto. Entonces, esto voy a volver a enviar. O sea, no descarguen ustedes de la plataforma. No descarguen. Yo voy a complementar algo más acá. Por eso, por eso, justo entré. Porque seguramente van a querer descargar. Entonces, con estos elementos complementarios, yo voy a volver a subir este documento. Pero pidiéndoles, sí, un poco más amplio. Voy a expresar acá. Entonces, el último ejercicio son los requerimientos de su proyecto. Entonces, voy a volver a subir. Y ustedes, bueno, en base a eso ya me tienen que dar. Pero esto no es para muchas semanas. Ya. Esto ya tiene que estar. Porque ustedes van a hacer en base a eso el avance. Ya van a hacer el avance. Ustedes mismos surgen con estos, con estas necesidades. Ya. Con esto de la pandemia, pues, ha surgido mucho en el uso de, de, de información que tengas disponible inmediatamente. Y eso he visto, por lo menos en los proyectos que me han planteado. Ya hay uno interesante también que me han planteado era sobre, y hemos hablado, era uno sobre nutrición, por ejemplo. Y justamente, les decía, puede, 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 a muchos profesionales, estudiantes de, de las ramas. Entonces, es algo que han visto que no hay y que ustedes pueden desarrollar. Ese problema van a plantear acá. Porque han pensado, digamos, que, que han visto que no existe, no hay, no tienen acceso. Entonces, lo mismo que ellos, chicos que han hecho por ahí, están haciendo los chicos también. Y es el primer prototipo, como les digo, recién están haciendo y hemos hecho un análisis con, viendo, y ya nos han establecido su prototipo. Y estamos viendo, bueno, para posteriori a ellos poder desarrollar. Y así, así nacen sus proyectos. Empiezan de chiquito y empiezan a ser grande y empiezan, y al final terminan como proyecto de grado, al final, ¿no? Porque abarcan muchas cosas también. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda, si todo está claro? Estos ejercicios son bien facilitos, así, por si acaso. De acuerdo con la metodología, dicen, ¿no? Entonces, que hemos visto hallar el área de un triángulo. ¿Qué quiere? Pues la base en qué, en base queda todo eso. No son muy difíciles. Aquí veo yo, no difíciles, sino parte del concepto de requerimiento. Con estos problemas queremos saber, hacerles entender, de que si ustedes, al hacer y resuelvan problemas que se les plantean, pues analizamos bien, entendemos bien qué quiere que haga. Cuando están ustedes en programación uno, por ejemplo, les decimos, lean, ¿qué quiere que haga el problema? ¿Qué, qué, qué, entonces, ese qué quiere, yo resuelvo y es un requerimiento? Porque estoy resolviendo y estoy dando la solución a ese algoritmo. Y al dar solución al algoritmo, es un requerimiento que te plantea el problema. Entonces, todo problema planteado nosotros en resolución de algoritmos establecemos como un requerimiento. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Entonces, lo que ya les estoy diciendo. Este documento, inclusive, ya voy a llevar la tarea, eso más ya les estoy anticipando. Aquí está la plataforma, no movido todavía. Este análisis de abstracción de problemas reales y requerimientos del sistema, que está en el hito 2, ¿sí? Lo voy a llevar al hito 3, voy a hacer un movimiento, porque ya hemos logrado prácticamente llegar a este punto de requerimiento. ¿Ya? Entonces, si no hay ningún problema o si se ha entendido todo, voy a ir estableciendo este otro elemento que hemos visto, justamente es el video, porque ya entramos a todo lo que es justamente, pues hemos dicho que G-Sharp establece el manejo de programación orientado a objeto, porque maneja estableciendo en su programación clases y objetos con los cuales desarrolla todo el código en programación. Es el manejo de puros objetos. Y hemos visto la clase consola y todo ese elemento que me permite prácticamente, pues, hacer el aspecto. Pero ahora yo voy a ver y cómo genero prácticamente el concepto, cómo yo puedo diseñar un objeto ya estableciendo para lo que nosotros requerimos el diseño de sistemas. Cómo genero, sí, en este caso una clase, cómo yo hago la clase, porque G-Sharp me muestra clases, ¿no? Me va mostrando, pues, en la clase consola. Pero ahora yo quiero generar mis propias clases. De acuerdo al concepto, abstraer, por si acaso, el concepto de abstraer dice bastante en el video. Es que tú obtengas las características principales de un objeto. Y eso nos establece acá en el video, justamente en el que, pues, les he ido mostrando y les dije que vieran entre uno de ellos. Cuando ya empezamos a hacer y la generación ya de clases en un lenguaje de programación, entonces lo primero que decimos es que, pues, nos empieza a hablar acá en el video de clases. Si que es una clase, pues, es una abstracción. Porque nosotros vamos a empezar a crear clases y para eso tienes que abstraer, ¿sí? Características de estos objetos, ¿sí? Estableciendo y englobando un conjunto prácticamente, ¿sí? De elementos que serían como que se, como tratamos, os dicen, ¿no? En el ejemplo, pues, son copas, pero si yo digo copas, copas hay de toda forma. Hay copas de, de, prácticamente es de vidrio. Entonces, yo no voy a establecer como característica, por ejemplo, uno puede ser el tamaño. Todas las, todas, en este caso, las copas, si son de diferente forma, todas tienen un tamaño, sí, todas tienen, ¿sí? Tienen un tamaño, pues, podemos decir, prácticamente, entonces, no, no me voy a ir a específico a un grupo, porque esto, la clase agrupa a varias. Entonces, las características generales de varias copas que tengo. ¿Ya? Y, bueno, nos va hablando acá, si ustedes lo ven, por eso les dije que anticipara. Ya, pues, yo, por ejemplo, si, si hablo, acá nos habla, ah, justamente de un objeto. Yo puedo crear una clase perro. Ya, esa clase vamos estableciendo. Y, bueno, y, pero, todos los perritos, dice, tienen raza, color. Y tengo un objeto que, en este caso, podía ser, por ejemplo, de ese, de esa, de esa clase, que es una plantilla, en este caso, tengo raza, color, pelo, estos son, en general, todos los perritos tienen estas características, en general. Entonces, puedo crear a los perritos que ustedes tienen, un chat, un pitbull, ¿sí? Que puedo dar su raza, puedo establecer su color de pelo, los años que tienen. Entonces, primero genero una plantilla, una plantilla que establecemos la clase, ¿ya? Y de esa plantilla vamos creando objetos, que en este caso, si yo digo la plantilla perro, a esa plantillita van a crear, van a caer muchos, muchos objetos, que serían el chat, pit, pitbull, chihuahua, si, husky, son parte de esa plantilla. Entonces, justamente, vamos a ir generando ahora, desde el punto de englobar como clase. Y estos conceptos son bien importantes. Para yo generar prácticamente, pues, características de una clase, yo tengo que conocer bastante este término de abstracción. ¿Qué abstraes? Las características, y aquí nos dice prácticamente, pues, las características básicas. Y en los otros videos también es bien interesante lo que nos hacen. Por ejemplo, nos establece, pues, un objeto, tengo acá. Entonces, voy a hacer una plantilla, digamos, para todas las personas que establecen. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, pues, todos tenemos un carnet, todos tenemos un nombre, todos tenemos edad, talla, peso. Y en el video les establece, esos son lo que estoy abstraendo, lo más relevante. No me interesa, dice, pues, el color de su chompa, no me interesa. ¿Por qué? Porque no todos le vamos chompa. No me interesa el color de medias, porque no todos siempre están con medias. Entonces, lo que es de la persona como tal, es como generar una plantilla donde cada uno de nosotros podemos establecer en esa plantilla, abstraendo las características más principales. ¿Sí? Eso es lo que nos establece prácticamente. Ahora, un objeto como tal, si yo voy hablando, por ejemplo, de persona, voy hablando otro objeto, digamos, perro, todos tenemos un accionario, ¿sí? Nosotros todos como persona, pues, dormimos, comemos, trabajamos, jugamos, tenemos muchas acciones. Y entrando a programación orientada al objeto, a esas acciones, ¿sí? Creo que por acá nos da eso. Vamos ahí. Hoy nos decía del perrito, vamos a ver. Sí. Eso. Ahí. Acá nos dice justamente. O sea, este es el objeto, son sus características, donde todos los perritos van a establecer en esta plantilla. Tiene sus acciones. O sea, ¿qué hace? Comer, dormir, jugar. A eso, en programación, nosotros decimos métodos, acciones que hace prácticamente este objeto. Nosotros también como personas, lo mismo que trabajamos, ¿sí? Tenemos otros accionarios que desarrollamos. Sí, tenemos. Entonces, cuando vamos a hacer ya todo lo que es programación orientado ya, estableciendo la generación, perdón, de clases, todo lo que vemos en nuestro entorno son objetos. Y de esos objetos podemos traer sus características más relevantes. Por ejemplo, si ustedes que están bastante con la tecnología, yo puedo decir, prácticamente en general, celular. Un celular, pues características primordiales que ustedes piden cuando van y solicitan prácticamente un celular. Marca, modelo, ¿sí? Entonces, cada, bueno, a esa marca, modelo que voy a establecer, por ejemplo, de un celular, pues ahí pueden estar Samsung, pueden estar los diferentes elementos que tienen otras características entre prácticamente objeto y objeto. Entonces, ahí, si yo quiero crear una plantilla de celulares, agarraré las características más que genera, englobando a todos los celulares, sin hacer específico prácticamente, en este caso, a uno de ellos. Así es que voy a crear una plantilla con ciertas características. ¿Y qué hace el celular? Pues, a ver, díganme, ¿qué acciones hace el celular, jóvenes? Si yo les digo, ¿cuál es la acción del celular que ustedes manejan? Llamar, mensajear, ingresar a internet, manejar o hacer funcionar las aplicaciones. Sí, sí, sí. ¿Qué hace el celular, chicos? Ya. El celular enciende, ¿no ve? Ya. En general, todos los celulares se encienden, apagan. ¿Qué más hacen? Toman fotos. Ya, toman fotos. Todos los celulares, ¿no ve? Toman fotos. ¿Qué más hacen? Son acciones. Pueden instalar sus aplicaciones. Sí, son acciones que vamos desarrollando prácticamente en todo lo que va estableciendo, ¿no? En este caso, cada objeto. Entonces, vamos a entrar justamente a este elemento, ¿sí? Y vamos a ir creando, obviamente, primero con pequeños, pequeños ejemplos así tomados. Vamos a empezar con el cachorro, vamos a empezar, sí, para que vean cómo se establece en programación. Ahora, este concepto de crear una clase y de una clase creo objetos, ¿sí? Ese es el objetivo prácticamente de estos videos, que ustedes vean los conceptos. Ahora, cuando entramos ya a todo lo que es programación básica, pues hay elementos que va, por ejemplo, muy aparte de la abstracción, este elemento en que encapsulado. ¿Ya? Nosotros tenemos atributos que hemos hecho, estableciendo de cada objeto. Estos atributos o características que hemos visto de cada ejemplo que hemos hecho anteriormente, se tiene que resguardar, se tiene que encapsular para que, pues, no tengan acceso a estos atributos. Simplemente cuando se haga, por ejemplo, la asignación de datos a sus atributos o carga de datos, pues, mediante otro procedimiento, yo pueda almacenar información o inicializar esas variables. Entonces, antes de eso, se encapsula. Y aquí nos habla un tanto sobre ese concepto de encapsulamiento, ¿no? Es algo que tú, pues, bien claro es esto, a veces me dice, ¿qué es encapsular? Así como las cápsulas. Entonces, tus variables están ahí adentro, pues, tú no los ves, tienes que tomar y, bueno, desaparecer en tu estómago, les digo. Lo que tú no ves es el interno, ¿sí? Está bien resguardado para que, pues, establezcamos consumo. Nosotros igual, vamos a encapsular esas características mediante procedimientos, acceder a esas características, ¿no? Mediante procedimientos que vayamos a hacer. Otro concepto que vemos prácticamente y nos dice que debemos anticipar es justamente herencia, ¿ya? Haciendo prácticamente un ejemplo de herencia, ¿ya? A su mamá y su papá de ustedes se constituyen en un objeto o podríamos establecer una clase que son padres, la mamá y el papá. Es la clase padres. Sí, yo también soy, paralelamente, soy clase padre. ¿De dónde surgieron ustedes, no ven? De sus papás. Ustedes llegan a ser prácticamente, pues, el surgimiento de esas dos personas, de sus padres. Ustedes son objetos. Y si se hacen análisis prácticamente de los hermanos que tienen en casa, son objetos que tienen características entre que todos tienen nombre, sí, tienen todos nombre, sí, tienen una estatura, sí, todos tienen una estatura, ¿verdad? Pero muy aparte de características generales, tienen algo diferente, ¿sí? Una característica diferente. Entonces, esa característica cada uno puede establecer, digamos, como que diferente de hermano a hermano a otro. Pero hay un elemento que tienen todos, aparte de que mi estatura, tiene apellido paterno y materno, ustedes, como un atributo. Si se hace un análisis, ¿cuál es mi atributo? A ver, mi nombre, mi nombre sería uno, mi apellido paterno, mi apellido materno, mi estatura, sí, en el cual prácticamente, pues, todos los hermanos también tienen esas características. Pero hay algo diferente, siempre es decir, nunca son iguales, tienen algo bien diferente. Pero, ¿de dónde surgió ese apellido paterno-materno? Surgió de una clase que justamente son sus papás. Ustedes han heredado esos dos atributos. Sus papás tienen sus atributos, paterno, materno, igual de todas sus características. Pero ustedes, como objeto, están heredando de esa clase, que serían los papás, como en general papá-mamá, sí, dos atributos, que serían el apellido paterno y materno. Y todos sus hermanos están heredando. Entonces, eso es lo que nos establece también acá, justamente en otro concepto nos da, en la parte de herencia. La herencia es donde una clase, sí, nueva, creada a partir de una clase existente, hereda, dice, ¿no? Entonces, acá nos dice justamente, pues, los mamíferos. En los mamíferos hay varios animales. Entonces, sus características principales, dice, pues, de todos, años. Todos cazan, todos comen, todos duermen. En general, sí, perfecto. Entonces, acá nos va dando un elemento de esa clase, un objeto, que es el león. El león está heredando, sí, su atributo años, como que ustedes heredan el apellido. Pero el león, muy aparte, tiene el color de piel, por ejemplo. Está heredando sus accionarios, de cazar, comer, dormir, pero además otro más. Sí, ustedes también heredan lo mismo. Yo a veces les digo, el papá es artista, el hijo resulta ser artista, ¿sí? Él tiene un accionar positivo y heredan muchos, no porque surge de los genes, prácticamente. Entonces, de esa manera vamos a ir viendo prácticamente el concepto ya en programación. Esto es interesante así, pero prácticamente, pues, ya viendo en el ámbito de programación, pues, vamos a ver este elemento. Una clase se representa de esta manera, por si acaso. Una clase. ¿Ya? Tiene un nombre. Acá las clases deberían ser solamente mamífero, no mamíferos. Se hace en forma singular. ¿Ya? Entonces, acá es mamífero, pues, tiene años. A toditos se está englobando, a todos los mamíferos. Y de esos pueden heredar algunos elementos como atributos y accionarios que tiene. Todos los atributos y métodos que tiene esta clase mamífero. ¿Ya? Entonces, de eso nos habla este video. Nos habla prácticamente de cómo se establecen y vamos a ver la parte de herencia. Y eso, cuando ya van haciendo diseño también, establecen, pues, este concepto. Cuando hagan base de datos, se están llevando, van a ver la parte de herencia. Entonces, va a ver este concepto. No sé si estarán llevando ahora también el concepto de herencia. Bien, esto de polimorfismo, que es otro elemento que se va en lo que es en programación, ya entrando al diseño de sistemas, es algo que, pues, muchos dicen es difícil de entender así. Yo les digo, no, no es tan difícil. Entonces, ya acá, por ejemplo, sí, hemos dicho que una clase tiene sus atributos y tiene sus accionarios. Eso que implica, pues, como hemos visto aquí, por ejemplo, sí, en esta parte, vamos a ver. Sí, entonces, este hereda sus atributos y hereda prácticamente, pues, sus acciones de cazar, comer, todo eso, ¿verdad? Esto de decir cazar, comer, es una orden. Esto es una acción. Por ejemplo, comé, yo voy a comer. Dormí, yo voy a dormir. Es una acción que se me establece como objeto, ¿ya? Entonces, lo que nos dice en la parte del polimorfismo, viendo ya parte del video, nos muestra tres elementos. Estos tres elementos son seres humanos, los tres. El hombre, el perro y la vaca son seres humanos. Están en esa clase del ser humano. Obviamente, podemos, inclusive, hacer herencia, ser humano y establecemos la especie. Y, bueno, cada uno va a tener sus propios atributos, muy aparte. Pero, pues, si yo les digo, estos seres humanos comen, los tres comen. Duermen, los tres duermen. ¿Sí? Pues, todo su acción hacen todos. Pero ahora yo les pregunto. Si yo les digo, y justo eso nos dice también el video. ¿Cómo come el ser humano? Pues, el hombre, ¿cómo come? Pues, tiene su forma de comer. Tiene que agarrar un plato, ¿sí? Y una cuchara y hacer la acción de comer mediante su mano. Y si yo les digo, pues, come igual que él no va a comer, tiene otra forma de accionar. El perrito tiene su forma de comer, o sea, no va a comer igual que este ser humano. La vaca, de la misma manera. Si hablemos de otro ser humano, por ejemplo, pues, en este caso, hay muchos, prácticamente, elementos. El mono se aproxima más o menos, pero no hace la acción. El mono, obviamente, come con sus manos, pero, pues, no les requiere de un plato. En cambio, él sí requiere establecer un plato. Entonces, al decir comer, pues, él come de otra forma. Él también, ¿sí? Los tres de diferente manera. Entonces, estos establecen este concepto de polimorfismo cuando, al dar una orden, que en este caso era un método, una acción, actúan de diferente forma. Eso establece en el concepto de polimorfismo. Entonces, yo digo, comer y cada uno de diferente forma. Entonces, a eso llaman polimorfismo. A la acción que se establece, prácticamente, al objeto, actúo, claro que estoy comiendo, pero actúo de diferente manera. Entonces, a eso llamamos, justamente, el concepto de polimorfismo. Y eso vamos a ver, justamente, ya en programación. Estos conceptos básicos son bien necesarios que ustedes sepan. Entramos o no, y lo primero que ya empezamos a querer hablar de clases, objetos, pues tengo que saber el término de abstracción, herencia, polimorfismo, para luego entrar a todo lo que es la parte de programación. Estos conceptos, como ahora están llevando ustedes bases de datos, van a volver a ver el concepto de herencia, van a volver a ver el concepto de polimorfismo. Bueno, entonces, también ya un poquito, pues, o tal vez se han llevado, no sé si es que ya han llevado en base de datos, porque me dijeron que están llevando base de datos, ¿no? ¿Cómo es, chicos? A ver, hablen, pues. Esta vez muy calladitos están. Sí, también avancemos en base de datos, los atributos y también de las clases o algo así. ¡Ay, qué bueno! Viste todos los atributos que tienen en tablas. Ahí está, justamente. Ahora, ¿cómo se representa en programación esa clase? Han visto sus atributos, ¿verdad? Ahí está, estamos viendo. Y esto ya ahora como plasmo, porque ustedes han debido ver de esta manera. Este es un... Nosotros ya en base de datos, nosotros no llevamos... Es una clase. Pero decimos, esta es una tabla, ¿no? Una tabla que tiene su nombre, sus atributos y sus... Prácticamente, pues, estableciendo sus... Sus acciones que tiene. Pero llaman más que todo lo que son tablas, nosotros llaman también, ¿no? Entonces, o entidades, tal vez, han llevado a ustedes. Una entidad, dicen, ¿no? Una entidad. Pero establecemos nosotros ya como una clase, es una plantilla. Esa plantilla, esta es mi plantilla, mamíferos, por ejemplo. En esa plantilla tengo, pues, a León, tengo a... Prácticamente a todos los mamíferos que tenemos en general. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a establecer en programación? Pues, vamos a ver cómo se crea una clase. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. El día de hoy estoy estableciendo estos dos temas, requerimientos y el concepto de qué es una clase, qué es un objeto, y tomando en cuenta todo lo que han visto, qué es polimorfismo y herencia, que, bueno, vamos a aplicar, obviamente, ya en forma, en programación, como hacemos. Hasta ahí preguntas. Y me alegra que, bueno, un tanto se ubican ustedes, porque han llevado también, en todo lo que es base, base y, y me imagino que también han visto en los videos, ¿no? Es interesante también apoyarse en los videos. Hasta ahí alguna pregunta a ustedes, o tienen alguna duda, o de todo lo que han visto. Por eso les dije, anticipen ver el video y ahí se os dirá probablemente algunas consultas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de las clases y las subclases? Las clases y... Notas y las subclases. Ya, nosotros está... Bueno, en este caso, esta es una... La subclase, que, bueno, llaman también, tal vez en base de edad. Esta es la clase padre. Y esta es su subclase. ¿Por qué? Porque está heredando sus atributos prácticamente y métodos de la clase principal. Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo un poquito, le dicen, ¿no? La superclase. Otros llaman a la clase que estás heredando superclase o clase padre. Y esta es su subclase. ¿Por qué? Porque está heredando prácticamente, pues, atributos y accionares de la clase principal. Es porque heredas como parte prácticamente de generarse, porque ustedes crean clase... Ahora, por ejemplo, un ejemplo, ya no había ser ya esto. Voy a hacer acá y voy a hacer en Excel. ¿Ya? Y esto es lo que primero que les enseñan en base de datos, ¿sí? Les dicen... Cuando ya entran a este término prácticamente. Y les dicen acá, yo voy a crear, ¿sí? La clase padre. Les dicen así. ¿Ya? Entonces viene y les establece de esta manera. Aquí vamos a hacer... Aquí vamos a hacer... Y vamos a establecer acá sin líneas. Ya, en este caso, sin líneas internas. ¿Ya? Solamente quiero por... ¿Ya? A ver, ahí vamos a hacer. Y aquí voy a tener acá. ¿Ya? Y les dicen que en base de eso también. Ahí. ¿Sí? Bueno, voy a crear uno de ellos y digo acá. ¿Sí? Y voy creando tres elementos. Uno más. Y un tercero. Entonces dicen, esta es la clase padre. ¿Ya? Y bueno, pues yo le voy a llamar a esta clase, le voy a hacer mi clase personas. Entonces, donde voy a representar, acá voy a hacer, digamos, estudiante. ¿Ya? Yo quiero tener docente. Y aquí establecemos lo que es administrativo. Así. Ahora, ¿de cómo surge la parte de herencia? Entonces, yo puedo colocar aquí, cuando voy creando prácticamente una clase, yo puedo decir, acá voy a decir. ¿Ya? Entonces, estudiante, atributos, EI, nombre, ¿sí? Voy a establecer, digamos, el hogar de nacimiento, su teléfono, así. ¿Ya? Y vengo acá y voy a copiar lo mismo para los tres, porque los tres pues tienen las mismas características. ¿Sí? Vamos. Y pero, acá, el estudiante, ¿sí? El estudiante, pues, muy aparte de establecer, digamos, tiene semestre, el docente tiene, pues, su especialidad. Y el administrativo tiene un nivel o un sueldo, podríamos decir, algo muy diferente. Tiene otros atributos más. Ahora, cuando se va diseñando una base de datos, ustedes así, tres tablas tienen, así, tres, tres establecimientos, de esa manera. Y, pues, aquí se repite información, se dice, Que todos tienen. ¿Por qué no generar una clase padre? Y voy, voy a incrementar acá un hito más. ¿Por qué no crear una clase padre? Y luego, sus subclases, así. Donde, pues, estos tres elementos que tengo, se establezca con el padre. Viene acá y los dice, no. Entonces, este va a heredar, prácticamente, va a heredar, ya, que veredad, vamos a ver, muy bien, veredad, sí, sus elementos que sé y nombre y solamente el estudiante se va a quedar con semestres. y este docente se va a quedar con su, porque, pues, nadie, el alumno no tiene especialidad y el administrativo, pues, ninguno de estos, tal vez, podríamos decir, sí, el docente, pero, no tiene, en vez de sueldo, le vamos a decir cargo, porque hace diferencia. Pues, el cargo, porque ninguno tiene cargo, estableciendo como, como administrativo. Entonces, eso no, les han, les han debido enseñar y les han dicho prácticamente, sí, eh, de que vamos a venir y utilizar este elemento, sí, que los tres, ya, yo voy a venir aquí, sí, están heredando, sí, elementos que, pues, que va a permitir prácticamente hacer que este sea la clase padre, ya, entonces, voy a venir, y voy a venir a este otro, y le voy a ir igual de la misma manera, vamos a hacer su movimiento, sí, y le vamos a decir, control, C, y control, B, entonces, vamos a venir acá, y, y bueno, y está ocurriendo este procedimiento, entonces, esta es la clase y esta es su subclases, pues, no siempre vas a tener uno, puedes tener varias subclases, entonces, una clase tiene establecido, obviamente, así, sus atributos, que no estoy colocando sus acciones, ¿no?, qué acciones establecemos, podemos decir acá, en general, y ellos van a heredar prácticamente estos, esos accionares, prácticamente, de la clase padre, entonces, ahí nace la clase y las subclases, hasta ahí preguntas, y nosotros estamos entrando ahora, ¿cómo genero estas clases?, ¿cómo voy a hacer en programación?, ¿cómo se, cómo se crean clases, ya en SheShark?, ¿cómo hago ahora esto?, ¿cómo creo una plantilla donde se pueda establecer prácticamente sus atributos, y de qué manera se maneja el concepto de encapsulamiento, por ejemplo, ¿cómo se encapsula?, ¿se resguardan estos atributos?, al encapsular resguardamos estos atributos que tenemos para que puedan ser accedidos al mismo mediante algún procedimiento, ¿sí?, hasta ahí preguntas. ¿Consultas, chicos?, ¿preguntas?, ¿preguntas?, porque ya vemos, esto vamos a ver ahora desde ahora, ¿sí?, este concepto vamos a ir viendo, vamos a crear clases, vamos a crear sus atributos, ¿sí?, vamos a establecer para, pues, ya lograr hacer los sistemas de información, los sistemas más en de acuerdo a, por ejemplo, voy a venir acá a lo que hicimos, ¿ya?, yo digo, voy a registrar las prácticas por materia, voy a hacer el registro de material bibliográfico, entonces, bien, entonces, cuando digas tú registrar prácticas por materia, entonces, yo acá, van a hacer el registro, sí, y qué atributos tiene, pues, prácticamente, el Zoom sigue funcionando, ¿no?, creo que hoy día nos han hecho caso, pero está un poquito con problemas de conexión, ya, están viendo acá, entonces, qué atributos tiene, o qué elementos vas a cargar como prácticas, alguien me dirá, número de prácticas, sí, el docente, entonces, esos son sus atributos, acá, por ejemplo, van a crear, estableciendo una clase donde diga, pues, que tenga el registro de práctica por materia, a qué materia que corresponde, a qué docente, ¿verdad? Aló, aló, ¿me están escuchando, chicos? Uy, dame mi celular, está cargando en la cocina, mil disculpas, tuve corte, o hemos tenido corte del zoom, me dicen, dónde nos hemos quedado, ya, ha habido corte de internet, por si acaso, bien, me ven, no, me escuchan, chicos, y ya, hemos tenido problemas, ha habido corte, hubo corte, chicos, por favor, bien, hasta ahí, no sé, dónde me he quedado, creo que seguía hablando y me di cuenta recién que no había internet, ya, entonces, de esa manera, pues, nosotros ahora vamos a entrar al concepto de creación de clases, y para eso tengo que saber qué es una clase, ¿verdad? es un elemento, es un elemento, voy a extraer, voy a extraer, prácticamente, atributos, y ver qué accionales establece este, este objeto, y vamos a ir creando, ¿sí? entonces, para eso tengo que saber esta parte de la teoría, y vayan viendo, y vayan viendo bastante esos videos que les he dado para que ya empiece yo a generar, porque vamos a ir manejando ya clases, ¿sí? hasta ahí alguna pregunta referente a la práctica, porque el día de hoy, pues, no voy a entrar ya a código, porque desde la próxima empiezo ya con código, creando clases en Shishat, cómo se crean las clases en Shishat, cómo establezco ese concepto, pero yo tengo que tener bien claro prácticamente este concepto, ¿sí? de qué es una clase y qué son objetos, entonces, cuando yo les diga, estoy creando la clase, la plantilla y voy a crear sus objetos, entonces, sabiendo que ese concepto prácticamente de clase y objeto en base a todo lo que están viendo los videos, ¿ya? Ahora, de la práctica, ¿tienen alguna consulta? Me dicen si es que tienen alguna duda, porque aquí vamos a quedar, hoy día quedamos en teoría y con esta práctica asignada. ¿Y sobre esa práctica en qué parte está? Va a estar en el hito 3, como les dije, no, está ahorita en el hito 2, ahí está, está en el hito 2 como análisis abstracto de problemas reales y obtención de requerimientos, ahí está, pero yo lo voy a trasladar al hito 3 porque, pues, para que lo desarrollemos, uno, dos, es que les dije que no bajen todavía porque yo voy a subir el documento con estos requerimientos más, con esto que quiero más de su proyecto. Entonces, de todas maneras, una vez que ya establezca bien, les mando al grupo y lo voy a volver a subir, voy a bajar esta práctica y lo voy a subir para que, bueno, ustedes suban como tarea. Tienen que estar ya sus requerimientos, lo que les estoy pidiendo esto, ¿sí? Para que yo vaya viendo hasta el día martes, bien plasmar, ¿sí? Bien plasmar. Porque de algunos días ¿esto hay que subirlo hasta el día martes? diga. Sí, me diga. ¿esto hay que subirlo hasta el día martes o para cuándo tenemos que subirlo o primero lo mostramos y luego lo subimos porque tiene que ser mejor el proyecto? No, lo van a subir y yo ya voy a ver prácticamente pues por grupos. Ahora, les voy a solicitar lo siguiente. Solo por grupo me van a enviar a mi WhatsApp por grupo y me van a decir requerimientos del grupo, sí, del grupo 5 o del grupo porque yo ya sé que están haciendo. Solamente uno por grupo me va a entregar su requerimiento a mi WhatsApp. Ya, ahora, eso sería lindo que me entreguen, sería interesante que me entreguen hasta el día, domingo, hasta en la noche, aunque sea, para que el día yo lunes vea y el día, pues martes voy a ver y hablar, aunque a muchos de ellos ya les dije qué requiero o cómo quiero que hagan su proyecto, de qué manera podrían ampliar, mejorar y todo ese elemento. ¿ya? Entonces, uno solo por grupo me dice grupo 1, sí, pero ahora no todos nos hemos reunido, no sé cómo eran los otros grupos por los que hemos podido pues hemos logrado un reúnen. Porque ya son procesuales de la materia, porque el tercero, en el tercer hito, por si acaso, jóvenes, yo ya reviso el avance de su proyecto. No quiero que en el tercero me digan estamos pensando hacer, no, no hay el pensando, por eso estoy estableciendo estos elementos y solicitándoles porque ya me dirán ya estamos en el diseño de las formularios, ya estamos ya hemos hecho la base de datos, estamos generando, entonces muéstrenme donde esté el avance ya les dije por grupos asígnense tareas que uno ya vaya haciendo parte del front-end, el otro el back-end, entonces que vayan estableciendo prácticamente el desarrollo ya del proyecto. Entonces, ya es un avance que me van a hacer el tercer hito. Pero que no me digan en el tercer, estamos pensando hacer, porque aquí ya les he hecho pensar y ya me están plasmando ustedes el proyecto, ¿no? Hasta ahí alguna consulta. una pregunta, chicos. como les digo, no todos, no todos exactamente los grupos y peor aún, había grupos con cero, no se han manifestado. Así es que no sé qué van a hacer, ¿no? O sea, ahí ya pues llega el hito tres, llega el hito cuatro, pero pues ahí si no están bien plasmados hasta el día domingo sus proyectos, no sé qué van a hacer, porque yo a partir de acá exijo el avance nada más. Porque ya no me tienen que decir, estamos pensando, sino que estamos desarrollando, ya me tienen que decir que ustedes. En la materia me gusta llamar con C-Sharp o tal vez me necesito para alguna otra y ya otros están me están solicitando hacer en otro también con otras herramientas. Miren, acá por ejemplo, cuando uno desarrolla y eso justamente pues me he olvidado decirles, cuando uno desarrolla, este es un proyecto, ¿verdad? Cuando ya tienes objetivo todo. Y bueno, y da a conocer prácticamente pues todo lo que implica las herramientas que utilizas. Con qué gestor, con qué lenguaje, qué otras herramientas has utilizado. Entonces, ustedes igual me tienen que decir prácticamente si pues algunos ya me dijeron qué iban a hacer, yo les he dado ideas en qué podrían hacer. O sea, no están tan obligados, claro, sería interesante que hagamos en Chise, por eso estoy tratando de apurarme, estableciendo ya estos conceptos rápidos y empezar a trabajar ya. primero vamos a manejar clases rápido y empezar a Windows Form para que vean la parte de su presentación en formularios y hacer el enlace lo que es manejo de clases con base de datos con el S. que fue. Hasta ahí alguna consulta. Ahora, me dijo alguien muy diferente, perfecto, estamos hablando y yo le dije sí, puede ser, porque son muy buenas ideas, les digo, tienen muy buenas ideas, por lo menos los grupos que me presentaron están con muy buenas perspectivas. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, chicos. Entonces, esto, no descarguen todavía, yo voy a subir con otros elementos más. Sobre eso, dije, ¿cuándo poder estar es su vida en la plataforma? ¿Cuándo ya va a ser habilitado? Un poquito más fuerte, no te he escuchado, creo que en mi audio está un poquito. sí, sí. La preguntaba, ¿este material para cómo ya podría estar listo o cómo ya lo podemos ver? Esto de acá, esto de acá, sí, ya está. ¿Cómo estás para presentar? Sí, por eso, ya está solamente que yo estoy modificando algunas cosas, en este momento voy a modificar y mandarles. voy a volver a subir, pero no va a estar ya, como les digo, no va a estar en la, en el hito 3, 2 está ahorita, voy a mover al hito 3. Sí, 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 mi volumen creo que estaba bajo, nadie me decía nada. Ya, alguna. los requerimientos sí, dime. Los requerimientos ¿es seguido de mis informes? Sí, exacto, termina esto y aquí viene el requerimiento del proyecto, así como que es otra hojita, si pueden, ah, perdón. Van a colocar un título, por eso yo estoy haciendo acá una hojita aparte, va a ser. Ahí. Yo voy a colocar acá y voy a colocar, voy a enlazar, no me sé, como les digo, hoy día estoy avanzando los temas. En sí, pero en teoría, ¿no? Primero. En cuanto a los requerimientos, obviamente es teórico y hacerles aplicar, pues acá están, están aplicando en su proyecto. Es entender, como alguna vez les decíamos, es entender qué quiere mi cliente, así, ¿qué quieres? ¿O qué quieren los chicos? Eso es lo que, por ejemplo, a los muchachos que les he mostrado, como se dice, ese link, igual, ¿qué quieren los chicos? Quieren esto, quieren así, eso quieren, entonces, para eso están haciendo la parte de sus requerimientos. Yo requiero registrar las prácticas de la materia, por materia, así. es porque alguien, una persona requiere, como que quiere, yo voy a dar solución, generando prácticamente, pues, el registro de prácticas, materias, y todo ese momento. hasta ahí, alguna pregunta. Esto va a ser en otra hojita, que por eso los voy a armar recién, por eso dije, ¿cómo voy a hacer dos temas? Mejor en uno, uno, va a ser esos problemas planteados, y el otro es prácticamente en base, ¿sí? a este, y todito, voy a abar esos requerimientos alito 3 voy a estar. Y alito 3 va a estar. Igual, con el mismo nombre, por si acaso, no va a variar nada, no voy a, simplemente es un, como se dice, un movimiento que voy a hacer y va a decir, Ana, es abstracto problemas reales y obtención de requerimientos del sistema. Igualito va a estar, solamente que voy a cambiar mi documentación nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Inche, en total, ¿cuántos serían? ¿Hay que hacer la actividad que nos llamó? ¿Los requerimientos para el proyecto? ¿Y lo que sería para el día martes? Sí, lo que nos da, lo que nos pide y especialmente lo que, lo que ustedes tienen que pasarme es los requerimientos de su proyecto. Eso es lo que a mí más me interesa. ¿Por qué? Porque yo voy a ver qué están haciendo, hasta dónde están logrando hacer. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna consulta más? Bien, entonces quedamos acá con la teoría, con esta práctica que enseguida ya subo. Por eso dije, veré bien, voy a charlar con ellos para que entiendan qué les estoy pidiendo en la práctica y pues por favor, si es posible que me hicieran llegar, me gustaría mucho el día domingo por grupos, un solo documento. Obviamente, ustedes, cada uno tiene que subir su práctica, cada uno de ustedes. Pero a mí personal, solamente que me digan requerimiento grupo 1, así me envía, entonces voy a ver ahí. ¿Qué es lo que quiero? Esto. No necesito los problemas prácticamente ya que tienen acá. O sea, esto, a partir de acá, justamente requerimientos y yo necesito ver cómo han visto el problema, por qué han, ustedes, han decidido hacer ese proyecto, qué problemática han visto. Así como, como ven en lo que les he enviado, por ejemplo, esos chicos han visto esos problemas, han mencionado. Y bueno, y ahora, ¿qué vas a hacer en tu, qué va a hacer tu sistema? Pues va a registrar, va a hacer, va a mostrar, así todo lo que ustedes creen que va a hacer y vamos a ir viendo ya. Esto se llama, por decir, digamos que yo hago todo esto, se llama, pues, estoy limitando, este es lo, ¿a dónde voy a llegar? Ese es el límite de todo lo que pienso hacer en mi proyecto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tú me muestras así tu proyecto y yo te acepto. Y cuando ya presentas, puedes decir, te digo, ah, te falta el, el reporte de, de prácticas, te falta el reporte, así, ejemplo, ¿no? Pues tú me tienes que decir, pues, yo cuando he presentado mi proyecto he dicho, ¿hasta dónde iba a alcanzar? Nada más. El resto no, porque no iba a alcanzar. Entonces, ahí van las limitaciones. ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué no vas a alcanzar a hacer? Entonces, eso es bueno en un proyecto. Una vez que, digamos, ya tú decides qué vas a hacer y bueno, y te han aceptado, pues, simplemente hasta ahí tienes que presentar. Ahora, alguien me dice, he hecho un plus yo. Hice un plus a todo lo que usted, se acuerda que, que le dije que va a ser un plus más. A eso ya es, depende de cada uno de ustedes, porque a veces presentan tres y luego resulta, digamos, cinco o seis cosas, que ya es complemento que, pues, ha logrado también hacer como alcance, ¿no? en este caso en el desarrollo del sistema. Eso ya va a depender del momento que presente, prácticamente, ¿sí? hasta ahí, consultas, preguntas, y si no, pues se va a hacer esto, esta es la práctica, yo necesito esta hojita con todos los requerimientos y un resumen del planteamiento de todo el problema que han visto por el cual están haciendo su proyecto. Les he pedido el otra vez, pero bueno, no estaba tan claro, pero ahora ya saben. Con eso, pues ya, ya vamos a ir armando sus proyectos y exigiendo, porque yo voy a exigir, ¿dónde está esto? Muéstrame, muéstrame, ¿sí? Entonces, tienen que estar seguros de lo que me están estableciendo en sus requerimientos. Entonces, yo voy a decir, ¿dónde está primera parte? Seguramente vamos a establecer, pues, en el avance, seguramente cada uno de ellos me tiene que ir mostrando, ¿sí? ¿dónde está? ¿En qué fecha? ¿Cómo me van a entregar todo ese elemento? Pues yo ya voy a estar diciendo. Entonces, yo le digo, me tienes que entregar estos tres elementos, ¿sí? Que son registros y prácticamente lo que son tus reportes, ¿no? Entonces, yo les voy a ir solicitando, en base a todo lo que me están presentando ustedes. Preguntas, chicos. Esta vez se ha aportado más o menos el Zoom con nosotros y también el Internet, creo, y comenzamos a lograr grabar nomás desde el Zoom. Creo que no ha necesitado migrar al MIP en su totalidad. Bien, y si no, pues quedamos acá y esperando hasta el día ojalá hasta el domingo ya me entreguen, por favor, y si no, bueno, de todas maneras tengo que volver a bajar sus documentos y bueno, y si tengo alguna duda por grupo, diré, ¿no? En este caso en las clases o voy a pedir una reunión para que me aclaren si algo que no esté claro. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿O se nos ha vuelto a congelar? Porque hace rato seguía hablando, seguía hablando cuando ya pues habíamos estado sin miedo. Yo ese rato hablaba y cuando me di cuenta creo que ya no hay nadie cuando me fijo todo desconectado había estado. Bien, entonces quedamos ahí, que tengan buen provecho pues chicos y a la espera de sus prácticas, ya, denme unos 15 minutos, yo los preparo ya la práctica, los subo, voy a llevar a Lito 3 y pues ya pueden trabajar. Muy paralelamente al grupo voy a mandar para que no estén teniendo ese problema de no poder descargar, entonces lo mismo va a estar en la plataforma. ¿Sí? Bien, alguna consulta más? ¿Ninguna? ¿Sí? Ya les he dicho, no quiero sesiones de espiritismo, chicos. Por favor, háblenme así. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, nos vemos el día martes. ¿Sí? El día martes. Ahí empezamos a ya crear clases en Chichar, empezamos a hacer, porque ya entramos a Windows Phone también. Empezamos a trabajar. Está bien. Muy bien. Sí, ya se van a divertir y van a hacer cosas bonitas también. Bien. Hasta el día martes que les vaya muy bien. se cuidan mucho, chicos. Hasta luego, hija, se cuida. Hasta luego. Hasta luego, hija. Hasta luego. Hasta luego. hija. Hasta luego, chicos, despierte, creo que estaban durmiendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.